Oye, celebramos Osamaín que en otros sitios se llama Halloween Os debanteiros, los tempos de antes, ponían a sus portas cabeiras de gigantes Toma por allí, toma por alá, toma, toma, toma Canto se acheca Osamaín, ponse todo escuro delante con seu fin Toma por allí, toma por alá, toma, toma